Ya lo decidiste Que me vas a dejar que te vas y te vas Y todavía estás conmigo Y ya no me amenaces Si quieres irte ya pues vete de una vez Me estorbaré tu camino Se acabó quien te quería Quien por ti daba la vida Ya me canse de rogarte Para mí ya estás perdida No creas que voy a llorarte Estás muy equivocada Aquí se acabó el idiota El que tanto te rogaba El que a muchos se despide Es porque no quiere irse Pero aquí ya no te quedas Porque a mí ya me perdiste No mi amor ya no es lo mismo Aquí no puedes quedarte No quiero saber de ti Ahora tienes que largarte No mi amor ya no es lo mismo Aquí no puedes quedarte No quiero saber de ti Ahora tienes que largarte Se acabó quien te quería Quien por ti daba la vida Ya me canse de rogarte Para mí ya no es lo mismo Para mí ya estás perdida No creas que voy a llorarte Estás muy equivocada Aquí se acabó el idiota El que tanto te rogaba El que a muchos se despide No quiero saber de ti Ahora tienes que largarte ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video